Si estás viendo este video es porque seguramente no has podido salir de aquí de este bucle de preparando reparación automática, reparando su PC de una pantalla negra, no te entro de escritorio. Seguramente has visto e intentado todos los videos, de hecho ya hay bastantes en YouTube. Si no te ha servido ninguno de estos, pues aquí vamos con la tercera parte de preparando reparación automática. Así que no pierda la esperanza, intenta este paso que te voy a indicar en la tercera parte y no te pierdas ni un solo segundo de este nuevo capítulo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Office Systems. Les habla Sebastián y como siempre, traiéndoles un nuevo tutorial, en este caso con el famosísimo, tedioso, molestoso, como le quieran llamar, problema del bucle de preparando reparación automática. Ya hace más de un año, yo creo ya, sí, o sea que en mayo, que sacamos este video de preparando reparación automática. De hecho sacamos primero este, es el primer número, luego sacamos este con más soluciones, de hecho hable bastante, disculpenme, estaba muy emocionada. Y hasta el día de hoy estamos a 4 de septiembre del 2019 y Windows no nos ha podido reparar este dichoso problema Windows 10. En este caso me trajeron uno y quise intentar un nuevo método que ya lo había intentado y lo comprobé en este y me funcionó. Así que aquí se los traigo para que lo intenten en su computador. Sin hablar tanto, vamos con el procedimiento. Bien, como ya expliqué en el video pasado, cómo entrar al menú de las opciones para reparar el inicio, que esta vez no lo voy a hacer. En este caso no me las muestra, como ya las últimas versiones de Windows al final del bucle me muestra las opciones, el menú de arranque. Entonces voy a ingresar mediante una USB con Windows 10. Si no sabes cómo hacer esto, pues no te pierdas los videos que dejo aquí arriba en las tarjetitas para que puedas entonces hacer lo mismo que estoy haciendo en este momento. Que no lo hago, vuelvo y explico porque ya lo expliqué en los anteriores videos. Aquí en el caso de la USB le damos en reparar equipo y nos aparecen las opciones de recuperación de inicio. Vamos a solucionar problemas y en esta vez vamos a trabajar en la última pestaña que es símbolo del sistema. Vamos a trabajar con algunos comandos para reparar ese problema que muchas de las veces tiene que ver con fallas en su disco duro. Sea por apagones, sea por caídas, sea por haber borrado algún archivo sin querer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la letra en la cual está asignada nuestra partición del disco duro, en la cual está nuestro sistema operativo. Puedes escribiendo cada letra, luego dos puntos y le presionamos Enter. Luego escriben las letras D, I, R, ¿sí? De dirección o directorio. Le damos Enter y aquí vamos a poder ver las carpetas que tiene esta partición. Si ustedes ven que tiene una carpeta que se llama Windows, Archivos de Programa, Program Files, Usuarios. Esta es la letra de su unidad que pertenece a su unidad C o lo que conocemos como unidad C que es la partición del disco duro. Tienen que tener en cuenta que tienen que buscar muy bien la partición C. Una vez estamos seguros, en este caso es la letra E, vamos a ingresar al siguiente comando que es CHKDSK, que corresponde en inglés a Check Disk. Este comando le vamos a agregar un espacio, luego un slash, una diagonal, luego una letra R pegadita a la diagonal, luego otro espacio, otra diagonal, otro slash y la letra F. Una vez hacemos esto, le damos Enter. Luego nos pregunta que si desea exigir el desmontaje de este volumen, le damos la letra S y Enter y ya empieza a hacer el proceso del solito. ¿Qué está haciendo este comando? Bueno, el comando CHKDSK es un comando amplio con varias opciones, que lo que hace es, como su nombre lo indica, revisar tu disco, en este caso la partición que tiene tu Windows. Cuando le designamos la letra R junto con el slash, con la diagonal, lo que hace es que va a encontrar todos los sectores que están dañados en tu disco, en tu partición, y si es posible va a intentar recuperarte la información. La otra letra, que es la letra F, lo que va a hacer este comando es tratar de solucionar todos los errores que estén o que haya detectado este comando. Es bastante demorado, así que tenga mucha paciencia. Recuerden, si es un computador portátil, tenerlo conectado a la fuente, a la corriente para que no se les vaya a apagar y pues se eche a perder todo este trabajo que llevó bastante tiempo. Y listo, después de una larga espera, en este caso unos 40, 50 minutos a una hora de espera, depende de cuánta información tengan en su disco o su partición a que esté su sistema operativo. Pero nuevamente, después de esta espera, tenemos de nuevo nuestro preciado y extrañado escritorio, nuestros archivos, nuestros programas y podemos trabajar nuevamente. Pero, me gusta que pasen esas cosas en este caso, para que a ustedes también, si les pasa, por favor, déjenos en los comentarios. Una vez que entró al escritorio, lo reinicié para ver si me volvió a aparecer el bucle. Y me aparecieron dos pantallas azules, se volvió a reiniciar. Luego de una espera, me volvió a aparecer el bucle de preparando reparación automática, diagnosticando su PC. Se demoró algún tiempo, pero finalmente volvió a entrar al escritorio. Una vez pasó esto, lo reinicié, lo apagué, lo peoré a veces y ya no me volví a aparecer. Dejen en sus comentarios, por favor, si les pasó lo mismo, si les pasó algo diferente, o si les funcionó de totazo, de apenas dieron el comando y entró al escritorio. Como el tercer principio, principalmente, estas soluciones para los que hay alguna falla, algún error en el disco duro, que haya pasado por algún archivo defectuoso. Si les funcionó, si aquí les entró, si les gustó el video, apoyen el canal con un buen like, suscríbete al canal, deja tus buenos comentarios, dudas y preguntas. No olvides, primero, suscribirte para poder responder tus inquietudes. Recuerden que quisiera contestarles a todos, de hecho, es lo que intento, poder contestarles a todos, por lo menos leer sus comentarios. Pero, lógicamente, es muy difícil, desde aquí donde estoy, poder decirles qué hacer exactamente. Como les decía, esta es otra solución más a las pasadas que les he dado con los pasados dos videos que ya he subido de este tema. Seguiré montando videos, ojalá Windows, Microsoft pueda arreglar este problema que de verdad es muy muy harto, como decimos aquí, que cualquier problema, cualquier actualización ya te bote este problema. No olviden que esa clase de videos me gusta hacerlos porque es un tipo de blog, es un tipo de panel donde podemos poner tus preguntas, ustedes mismos pueden colocar, responderse entre ustedes mismos, lo que yo también pueda aportar con la experiencia que tengo. Así que no olviden dejar sus comentarios para poder, entonces, seguir viendo las soluciones a este problema que esperamos en futuras actualizaciones se pueda quitar de manera definitiva. No olviden nuevamente darle un buen like al video, mi nombre es Sebastián, y que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Bye, bye.